vamos iniciando el desempaquetado del nuevo honor x7 b que nos han enviado los chicos de honor guatemala estamos listos para desempaquetarlo este viene muy poderoso 8 gb de ram y 256 almacenamiento interno bien potente vamos desempaquetando lo ya por acá está nuestro dispositivo lo vamos desempaquetando por primera vez miren qué hermoso se parece incluso al honor 90 vamos conociendo ya su bandeja sim por acá nos incluye doble si puedes meter dos sim o una micro sd o una sim 2 al mismo tiempo pero menos 3 al mismo tiempo así está esto es como una híbrida por acá vamos conociendo que hay más por dentro nos incluye un case totalmente transparente rugoso en la parte trasera su respectivo manual y casi que no viene nada también su pinchito para sacar la bandeja sim y su cable usb tipo c y también nos incluye un supercargador de tan sólo 35 watts es muy potente para cargar esa generosa batería de 5330 miliamperios qué te parece ahora si lo conocemos ante la luz natural este es el color verde también existe en negro y plata déjame contarte que en la parte trasera es totalmente de plástico tiene un peso de 199 gramos más o menos 7 puntos 0 2 onzas tiene una ligera curvatura incluso en la parte trasera es rugoso es muy brilloso y los módulos de cámara son totalmente redondos y me hace recordar incluso al honor 90 que buen diseño o acá estamos conociéndolo ante la luz natural déjame en la zona los comentarios qué tal si fue tu favorito para los amantes a la multimedia nos encontramos con un panel ips lcd de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de hasta 90 hertz tenemos un brillo máximo de hasta 850 nits sí que está muy alto lo podemos ver ante la luz natural ahora el panel biseles nulos tanto como la parte de arriba un modo de cámara muy bien ubicado también los biseles en los laterales están muy bien construidos abajo está un poco agrandado pero la pantalla que nos ofrece un buen panel incluso en youtube nos ofrece hasta 1080 que sería full hd con una alta tasa de resolución podemos ver unos buenos contrastes definidos también tenemos una protección para los ojos que más adelante lo vamos a ver cuando estés visualizando una película o novela de seguro este panel te va a gustar más que en los videojuegos más pesados lo vamos a probar y de seguro te va a encantar luego de conocerlo ante la luz natural ahora nos toca conocerlo ante la luz artificial tenemos magic o es 7.2 basado en android 13 con un procesador snapdragon 680 construidos de 6 nanómetros tecnología 4g ahora vamos conociendo ante la luz artificial que su diseño se parece incluso al honor 90 bastante familiar la voy a quitar lo reconoce y muy bien está abajo en el botón power también la face id y reconoce muy bien mi rostro tenemos aquí una interfaz muy limpia dinámica y fácil de manejar tenemos la cortina tenemos por acá identificador o reproductor de música tenemos van varios accesos directos por acá tienen fc si me preguntas no tiene doble altavoz tampoco pero eso así nos ofrece pues alta confianza de honor de poder actualizar sus equipos constantemente aquí estamos viendo qué accesos directos podemos modificar y no podemos modificar aquí estamos viendo un poco más y vamos viendo qué más nos encontramos por acá como por ejemplo fondos de pantalla predeterminados también tenemos una tienda de temas donde vamos a encontrar una infinidad de temas totalmente gratis por acá estamos viendo más categorías incluso puedes cambiar las fuentes si ya te has aburrido prácticamente la letra puedes cambiarlo aquí también tenemos más categorías para que tú puedas gozar de una amplia variedad de cosas que nos ofrece la tienda de honor bueno vamos conociendo más por acá trae también calculadora si trae radio fm por supuesto tiene conexión para jack 3.5 para conectar cualquier audífono favorito y vamos a probar más adelantito su altavoz que están pero muy potentes y ya sabemos de eso tenemos aquí en configuración vamos viendo qué más nos ofrece más conexiones como he dicho no trae pues nfc tenemos proyección inalámbrica mediante una smart tv vpn y dns para que tú puedas utilizarlo tenemos aquí en pantalla temas ya lo vimos cambio de portadas también iconos tenemos ahí para cambiarlos y son cuatro diferentes así tú puedes darte ese lujo y detalle tenemos aquí ajustes de pantalla que más nos puede ofrecer tenemos google discover si tenemos asistente de google por supuesto aquí es lo que me encanta ponerlo con el cajón tradicional que a mí me gusta ponerlo así pues si no te gusta déjalo así como estaba cuando inicia por primera vez aquí vemos todas las aplicaciones ya un cajón tradicional y aquí tenemos la firma en caso lo pierdes puedes poner ahí lo que sea algún número telefónico si tu hijo lo mantiene este dispositivo de emergencias tenemos doble pantalla y brillo doble o sea oscuro y claro también tenemos por acá modo en el descanso visual tenemos aquí para poder mejorar considerablemente la pantalla cuando esté leyendo más de algún libro o incluso estés visualizando un videojuego por mucho tiempo o se lo vayas a dar tu hijo o la abuela o mamá o papá entonces considerando esos detalles para poder así cuidar nuestra vista tiene esto que nos agrada y mucho pues aquí tenemos un poco más allá de poder ver pues por supuesto una paleta de colores tú puedes intercambiar como lo quieres tener y también pues la tasa de refresco tenemos en dinámico alto o estándar vamos a dejarlo siempre en alta por supuesto la batería nos sobra y mucho 5330 miliamperios sí para latinoamérica y tenemos 35 watts que está muy pero muy power por ahí tenemos sonido ya vamos a ver cómo escuchar prácticamente cómo es el alto volumen ya hemos vuelto ya escuchamos un poco de su volumen sí que está muy muy alto un solo altavoz pero con 200 más que nos ofrece están más que suficiente y ya vimos también que desbloquea muy bien la face id y la huella digital en batería podemos visualizar cuánto hemos bueno consumido la batería o si no quieres ponerle nada por ahí puedes adivinar bueno de siempre y cuando tú conserves muy bien la batería pero como repito 33 watts y 5330 de miliamperios está más que suficiente vamos conociendo por acá en aplicaciones tenemos dual aplicación si gente tenemos para doble instagram doble facebook para lo que tú quieras en caso de utilices este dispositivo para el negocio tenemos aquí también funciones de accesibles accesibilidad aquí tenemos que más asistentes de google como había dicho anteriormente tenemos también activar la pantalla cuando levantamos lo que si no encontrado es activar la pantalla doble esto que no lo encontré gente quizás sea una futura actualización este o quizás no lo había visto no lo he visto pero yo lo voy a confirmar ya cuando hagamos el review final si este es un unboxing casi review dice por ahí tenemos aquí en gestos y para que tengamos más chance de pantalla o si no triple botón en la parte de abajo así como lo utilizo yo porque mis manos son pequeñas yo siempre lo utilizo así tenemos una inteligencia por acá de yo yo es un asistente por parte de honor yo no lo utilizo tenemos mágico es bastante actualizado justamente cuando lo encendí me cae una actualización y eso está bien para mejorar considerablemente tenemos device clone eso estaba muy bien también tenemos aquí visualizando si tiene el sensor ahí de de proximidad no no lo tiene gente así es como funciona ya hemos visto su software para los amantes a las fotografías tenemos sensor principal de 108 megapíxeles y que está pero muy potente ya vamos a ver cómo son sus resultados segundo sensor de 5 megapíxeles ultra angular por supuesto si tiene ultra angular y 2 megapíxeles el tercero como de profundidad y también funciona como macro para tomar fotos a los bichitos la cámara selfie para finalizar es de 8 megapíxeles vamos conociendo su interfaz y aquí estoy yo tenemos en apertura esto es lo que me encanta de la apertura gente cuando ya vamos a hacer el review final vamos a tomar fotos en apertura van a ver ustedes los grandes resultados que va a dar este dispositivo tenemos aquí en modo retrato modo nocturno por supuesto en el review final lo vamos a hacer modo retrato lo vamos a configurar ya porque vamos a irnos un poco a tomar fotos para que ustedes vean antes los resultados que ustedes digan bueno me lo compro o no y si tenemos aquí el un revisado a profundidad si es que tiene flash en la parte delantera no pero suficiente con un alumbrado público y que nos nos hace pues tomar una buena selfie a incluso tiene doble vista en grabación a hd 720p no hay full hd tenemos un zoom para cuando estemos en un concierto hasta 8 aumentos digital aquí vamos conociendo un poco cómo es su interfaz de las cámaras para darnos una idea cuando compremos el dispositivo de cómo va a funcionar si como lo he dicho a 1080 a 30 frames por segundo va a grabar tanto como en cámara trasera y delantera tenemos aquí en fotografía que más podemos ver por acá así que bueno que tiene para fondo borroso podemos fijarlos o a la parte trasera y en la parte de la selfie no tenemos también activada la inteligencia artificial muy bien que esté ahí para eso tenemos vídeo profesional bueno no es un buen es cámara pro para modificar el intervalo iso y balance en blancos cámara lenta panorámica foto hdr cámara rápida marcas de agua super macro doble vista tenemos aquí historia también está pero muy potente a mí me consiguió bueno yo considero que por su gran rango de precio está más que satisfactorio vamos ahora con una prueba este es el primer resultado de la cámara principal de 108 megapíxeles una buena interpretación de colores en el edificio en los árboles ahora en modo ultra angular de tan solo 5 megapíxeles tenemos más campo de visión pero si hay más pérdida en cuanto a la resolución pero tenemos más chance de poder capturar más detalles por ahí cuando estemos en un estadio fútbol la interpretación de colores está muy bien acorde a lo que ve el ojo humano ya estamos en puro atardecer prácticamente en guatemala a las 5 de la tarde para aprovechar así que pueda darnos ese máximo resultado y cuando hacemos una fotografía más de algún objeto el auto enfoque lo hace perfectamente y dejando a la vista lo que queremos poner como el primer plano aquí también tenemos una buena interpretación de colores un auto enfoque perfecto y cuando hacemos una fotografía más de alguna persona pues definitivamente te va a gustar aquí tenemos una primera fotografía y también hacemos otra fotografía en modo retrato o como en modo apertura que me ha gustado y bastante bien una buena interpretación de colores y como lo he dicho estamos casi en atardecer en el review final vamos a probarlo en el modo nocturno para ver qué tal va a ser su funcionalidad con esta cámara ultra potente que nos ofrece pues inteligencia artificial lo hemos visto claramente que en la cámara selfie se ve perfecto ese detalle tan sólo 8 megapíxeles y me gustó muy bien tanto como de modo normal y en modo retrato tenemos aquí un poco quemado el fondo porque la inteligencia artificial está actuando para poder darnos un buen detalle en cuanto a definición en nuestro rostro es por eso que lo ha hecho y muy bien 10 de 10 en cámara selfie de 8 megapíxeles así es como graba este honor x7b con la cámara selfie en resolución a 1080 a 30 frames por segundo estoy notando que tienen doble mic para poder así silenciar todo el ruido exterior para poder captar muy bien mi voz esto también funciona en llamadas está bastante bien no es una resolución ni muy alta ni muy baja escuchen eso esta es la verdadera prueba saludos así es como graba ahora con la cámara trasera en este honor x7b en la misma resolución a 1080 a 30 frames por segundo que sería full hd me parece bastante bien incluso un auto enfoque bastante preciso vamos a comprobar qué tal es el zoom llega hasta 8 aumentos de manera digital también tenemos doble mic para poder así silenciar prácticamente el ruido exterior aquí hay una buena interpretación de color incluso un buen fondo borroso el auto enfoque lo hace bastante preciso y bastante rápido así es como graba ahora pero en doble vista está bastante bien en una resolución a 720p que sería hd no hay full hd y tenemos la opción incluso de hacerle zoom hasta 8 aumentos esto es cuando estés en un campo de fútbol o quieres grabar tu artista favorito y quieres incluso mover la cámara selfie al mismo tiempo se puede hacer grabando esto me gusta y muy bien honor en su cama de entrada lo está haciendo y muy bien bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo yo espero que les haya gustado no olvides suscribirte dale un poderoso like y esto fue siempre muchas gracias a los chicos de honor por enviarme este x7b nos vamos viendo en el próximo test de rendimiento y por último en el review final hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.